120 metros, planos, damas, 14, 14, festival 120 metros, planos, damas, 14, festival 120 metros, planos, damas, 14, festival 150 metros, planos, campos, 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 campos ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Victoria! ¡Vamos, Luana! Tú puedes! ¡Vamos, Luana! Tú puedes! ¡Duro, Vitoria! ¡Duro! ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Más fuerza, más fuerza, más fuerza! ¡Duro! ¡No pares, duro! ¡No pares! Muy bien ¡Duro, Vitoria! ¡No pares, más fuerza, más fuerza! Resultado, 120 metros, Festival Damas, U14 Séptimo lugar Pania Campos, San Silvestre 21 segundos, 55 centésimas Sexto lugar Chantal Gallardo, Amigos del Sur 20 segundos, 12 centésimas Quinto lugar Micaela Vázquez, Talentos 20 segundos, 6 centésimas Cuarto lugar Jennifer del Águila, Talentos 19 segundos, 83 centésimas Tercer lugar Luana Damas Lima Cercado 19 segundos, 5 centésimas Segundo lugar Farad Falconi Tanguros 18 segundos, 30 centésimas Y en primer lugar Victoria Román y Academia Barranco 17 segundos, 71 centésimas en traditionally las urgenias Porque no tenemos por en Towers las range Bueno Cr Mayor какое surgical